Hola, soy Cañita Ingrid. Hola, soy Maidana Antonella. Nosotras dos somos primas. Somos de la Escuela Paula de la Ciencias de Miento, número 606. Somos el séptimo A y séptimo B, turno mañana. Hoy vamos a jugar el juego de geometría de la Señalicia. El juego se llama Juego de la Colonia. Y este es nuestro tablero. Comencemos. Vamos a tirar el dado para ver quién empieza el juego. Me salió tres. Una, dos, tres. Pagaste tus impuestos a la Colonia Pañola. Avanzamos. Me salió cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Me salió dos. Una, dos. Sos acusada de comprar productos a un contrabandista. Retrocedé a dos casillas. Una, dos. Me tocó dos. Uno, dos. Me salió cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Me salió uno. Sos acusada de comprar productos a un contrabandista. Retrocedé a dos casillas. Me salió seis. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Me salió tres. Una, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Me salió dos. Uno, dos. Dos. Una, dos. Repartieron tierra y obtuvieron un terreno. Volver a tierra al lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tres. Uno, dos, tres. Tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Tres. Uno, dos, tres. Cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tres. Felicitaciones, ganaste.